Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Carlos DiPaulo en Cuando te Miro Televisión y aquí les traigo esta noche un poema especialmente dedicado a esta lucha de las mujeres para dejar la violencia. Por favor, escúchenlo completo. El mensaje tiene que llegar. Y si me ayudan a compartirlo y tal vez se haga viral, porque repito, el mensaje tiene que llegar a todos y cada uno de los rincones de este planeta si queremos que cambien las cosas. Muy buenas noches y pásenla bonito y disfruten el poema. No hay, no hay ni hubo un día mejor que el día aquel en que una mujer me diera luz. Sí, fue una mujer excepcional, la primera mujer en mi hogar. Y no hubo un amor mejor que aquel amor de mujer, el amor a mi padre en aquel ayer que concibió, que concibió este ser. ¿Quién más sino una mujer? Y siento un profundo respeto por quienes ahora escribo, aquellas del sexo femenino por quienes lloran los niños cuando ausentes están de su cariño. Y porque soy hombre a carta cabal, mi compromiso está ahora igual que cuando nací de la mujer aquella, a no ser causa alguna de querella. Porque me lo enseñó, me lo enseñó esa bella mujer. Y porque no es justo vivir con veneno untado en la piel por aquellos del sexo masculino que no reconocen en ti la miel. Coraje, coraje saber que dan y él. Por esto es que ahora exclamo sin temor ni vergüenza que a la mujer que extienda su mano pidiendo la ayuda, como si fuera yo su hermano, le daré cariño, comprensión y ayuda. Porque para eso estamos los hijos de aquellas formidables mujeres que han sido pilares en la vida de hombres, mujeres y sociedades. Por esto, por esto te pido, entrañablemente te pido que no te conviertas en aquello que repudias, porque entonces, porque entonces dejarías de ser mujer. Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Y síguenos en Facebook Y suscríbete al canal cuando te miro TV en YouTube Música a cargo de Chris Hogan Con el título Easy Seas Y suscríbete al canal